FAHALA Concluidos los trabajos de mejoras en tres caminos a pie de la sierra. Son arreglos en tramos de las minas, las pitas y el forestal, presupuestados en 190.000 euros cofinanciados por el Ayuntamiento y el Gobierno de España. FAHALA mantiene por tres años más su certificado de calidad ISO 9001. La renovación del distintivo ha sido anunciada hoy por el propio centro y por el área de bienestar social. El equipo de gobierno lleva mañana votación en la aprobación inicial del presupuesto municipal de 2024, en el pleno ordinario correspondiente al mes de marzo. El grupo de jazz Super Heavy Sound ofrece el próximo viernes 15 en la Biblioteca Municipal un concierto en el marco del proyecto Culturama de la Diputación de Málaga. Y la ermita de San Sebastián acoge este viernes la presentación del cartel de Juventud de Semana Santa de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazaleno. Bienvenidos a Noticias ATV. Hoy es miércoles 6 de marzo. Comenzamos este tiempo de noticias hablándoles de la finalización de unos importantes trabajos en caminos de la sierra. Ya se ha puesto punto final a las labores en los caminos, las minas, las pitas y el camino forestal. Se trata de una inversión de unos 190.000 euros realizada por una subvención estatal y también con fondos propios del ayuntamiento. Ya han finalizado los trabajos en los caminos de la sierra, las minas, las pitas y en el camino forestal. Unas labores que suponen una inversión total en el arreglo y mejoras de estos caminos de 190.000 euros que se han afrontado con una subvención del Ministerio de Política Territorial del Gobierno de España puesta en marcha tras los daños causados por el incendio en la sierra de unos 73.000 euros y con fondos del propio ayuntamiento de 117.000 euros. En los dos primeros se ha trabajado tanto en el abastecimiento de agua en la red para mejorar y evitar fugas de agua y pérdidas y se han afaltado estos tramos que eran los que más preocupaban y los que más problemas tenían en la parte del abastecimiento de agua. También en el camino forestal se han terminado los trabajos que se estaban haciendo con Zahorra Natural. Unas actuaciones de gran importancia para la mejora de los accesos a estas zonas a la sierra. En el camino forestal se ha realizado una actuación integral desde la entrada al camino ubicada en la zona de la urbanización La Paca hasta la misma casa del Guardamontes. Las actuaciones que se han llevado a cabo en el camino forestal han sido aproximadamente de unos 10.000 metros cuadrados de Zahorra Natural que se han repartido en varios caminos y la colocación de nuevos carteles señalando zonas de peligro de incendio, carteles de cuidado de la sierra. En las pitas y las minas destacan trabajos de mejoras también en la red de abastecimiento. En el camino de las pitas y de las minas se han arreglado 360 metros de tubería con un diámetro de 110, mejorando la red de agua potable de la zona. Se ha terminado el camino con una capa de asfalto de 5 centímetros de espesor y un ancho aproximado de unos 5 metros, donde ha permitido el ancho. Y esperamos que duren mucho tiempo estos arreglos que se han hecho y que suponen una mejora importante para estos caminos y para el municipio en general. Unos trabajos que ya han finalizado y que dejan unos caminos preparados para ser usados por vecinos y visitantes. El Centro Fahala y el Concejal de Bienestar Social, Luis Guerrero, han anunciado esta mañana la renovación del certificado de calidad ISO 9001, que obtuvo por primera vez en el año 2018. Se trata de un documento que implica un trabajo y un compromiso por parte del centro de cara a la satisfacción tanto externa como interna. El Centro Ocupacional Fahala ha anunciado esta mañana, junto al Concejal de Bienestar Social, Luis Guerrero, la renovación del certificado de calidad ISO 9001, que obtuvo por primera vez en el 2018. Nos da como cierta tranquilidad, viene un poco a reconocer el trabajo que aquí se hace, pero de una forma visual, concreta y nos ayuda mucho a evaluar todas las parcelas de lo que se trabaja en Fahala y ver que ese reconocimiento que tenemos de calidad de servicio es real. Se trata de una normativa de carácter internacional que se puede aplicar en cualquier organización. Establece una serie de procesos para mejorar el funcionamiento de la compañía. Hay una serie de procedimientos, 12 procedimientos, de ciertas cosas, áreas del centro y han venido auditores de fuera para valorar que el centro lo cumple toda la norma. Los procedimientos de recursos humanos, de infraestructura del centro, de satisfacción del cliente, no conformidades, ese tipo de procedimientos. Cabe señalar que la ISO 9001 se basa en ocho principios de gestión universales. Compañía enfocada al cliente, implicación por parte del personal, liderazgo, aseguramiento del enfoque por procesos, enfoque objetivo durante el proceso de toma de decisiones, enfoque sistemático a la gestión, mejora continua y relaciones con los proveedores beneficiosas para ambas partes. Desde el Ayuntamiento, el concejal de Bienestar Social, área de la que depende el centro, ha querido acompañarles y felicitarles por la renovación de este certificado. Quiero felicitar a su equipo directivo por haber revalidado este certificado de calidad que establece unas pautas de funcionamiento de manera profesional, de manera estratégica y de manera continuada. Al mismo tiempo que aseguraba el mantenimiento del apoyo del ente local a la labor de Fahala, intensificando incluso esta colaboración. El centro sigue contando con todo el respaldo por parte del equipo de gobierno, en todos los sentidos, la dirección del centro y también presupuestariamente, como no puede ser de otra manera, y también lo tiene el nuevo centro ocupacional, nueva residencia para personas con discapacidad, que se está construyendo actualmente en la PACA. Hemos aumentado el número de actividades, seguimos trabajando y estudiando nuevas actividades, seguimos uniendo el trabajo del centro con otras áreas municipales, como puedan ser el área de cultura, con servicios sociales, con el área de igualdad. Por ejemplo, el próximo 8 de marzo será una compañera de aquí del centro la encargada de la lectura del manifiesto, con gran participación por parte de usuario y usuaria en el acto por el Día Internacional de la Mujer. Es decir, entendemos la igualdad y la integración de una manera transversal y la entendemos en el día a día y con los hechos. La validez de la norma ISO 9001 es de tres años. Una vez transcurrido este periodo de tiempo, es necesario emitir de nuevo el certificado, para lo cual la empresa debe someterse a una auditoría de renovación. Tras obtener esta renovación, el centro Fahala se marca para este 2024 dos objetivos. Y este año pues tenemos la construcción del nuevo centro, estamos muy ilusionados, está avanzando bastante y es un proyecto no para un año, sino para varios años, lo tenemos marcado. Así que va consiguiéndose. Y otro pues seguir con las actividades que tenemos, incluso mejorar y más actividades diferentes para los usuarios del centro. Gracias a la renovación se confirma de nuevo la excelente calidad del centro Fahala en todos sus procedimientos, tanto a nivel interno con la satisfacción de las familias, los trabajadores y los usuarios, como a nivel externo con la relación con proveedores o con la comunidad. Un excelente trabajo que de esta manera se ve sobre el papel, con un certificado internacional de prestigio. Desde el área de igualdad en consenso con el Consejo Municipal de la Mujer, se han programado una serie de actividades, tanto en Alaurín como en Villafranco, para conmemorar el Día de la Mujer, que es este viernes. Les recordamos hoy las citas que con este motivo se van a celebrar durante el mes de marzo. Con motivo del Día de la Mujer, que es el 8 de marzo, tanto en Alaurín el Grande como en Villafranco se llevarán a cabo varios actos. Este mismo viernes se procederá a la lectura del manifiesto, en esta ocasión a cargo de Eva López, deportista y trabajadora del centro Fahala. Además se entregará el premio del concurso de cómics y se inaugurará la exposición titulada ¿Quiénes es andaluza? La asociación Crece con Nosotras de Villafranco también procederá a la lectura de su propio manifiesto por la mañana. Mientras que por la tarde, el área de deporte celebra en la biblioteca la charla titulada Comunicación, Igualdad y Deporte, junto a la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga y con la intervención de Paula Gómez, Natalia Valditsone y Ángela Lobato. Hola, soy Zahara y os invito a que vengáis el próximo 11 de marzo a las 5 y media a la tertulia de Atenea. Será en la Laurina el Grande, en el Teatro Antonio Gala, y podéis recoger las entradas en el área de Igualdad. Allí nos vemos. Las personas interesadas en acudir a la tertulia de Atenea también podrán asistir previa inscripción a través del enlace que encontrarán en las redes sociales del Ayuntamiento. Esta mesa redonda, que también se lleva a cabo con motivo del Día de la Mujer, contará además de con la cantante y compositora uvetense Zahara, con la historiadora del arte y comunicadora gallega Eugenia Tenenbaum, la campeona de Europa de boxeo Joana Pastrana, la cantante y actriz Zalaurina María Gazzárez y la actriz malagueña Virginia Muñoz. Y en previa política, mañana se presentan los presupuestos municipales para el ejercicio 2024. Será en el Pleno Ordinario de este mes de marzo. El principal punto del Pleno Ordinario de mañana será la aprobación inicial del presupuesto del Ayuntamiento para este 2024, del que el equipo de gobierno ofrecerá los detalles. La sesión contará también con otros asuntos relacionados con créditos económicos del Ayuntamiento. También se presentará una propuesta del Consejo de Hacienda para la designación de los representantes municipales en la comisión de deslinde de un tramo del término municipal entre Ordinario Grande y Cártama. En cuanto a las mociones políticas, el Partido Popular traerá a pleno la Casa de Sevillana para replantear su adquisición y puesta en valor. El equipo de gobierno presentará dos mociones, una por el Día Internacional de las Mujeres y otra en contra del proyecto Trascendence, el complejo deportivo que se plantea en el Llano Matagallar de Coín. El Pleno de este jueves comenzará a las 9 y media de la mañana y podrán seguirlo en directo en Alaurín Radio. El viernes podrán verlo en ATV tras el informativo y el programa de deportes El Tercer Tiempo. Dentro de la iniciativa Culturama de la Diputación de Málaga llega a Alaurín el Grande el viernes 15 un concierto de la banda Super Heavy Sound. Los ocho músicos que conforman el grupo reviven a través de sus instrumentos la esencia de la música de baile afroamericana de principios de los 70. Su repertorio se divide en dos bloques principales, uno que resalta las influencias del funk de New Orleans y otro que rinde homenaje a uno de los padres de este estilo, James Brown. El concierto será en la Biblioteca Municipal a partir de las ocho de la tarde y la entrada es libre hasta completar aforo. Y ahora les contamos que este viernes en la Ermita de San Sebastián va a tener lugar la presentación del cartel de Juventud de la Semana Santa de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Se trata de una obra de la fotógrafa Ángela García que será presentada por la hermana de abajo, María López. El próximo viernes, a las ocho y media de la tarde, la Ermita de San Sebastián acogerá nuevamente la presentación del cartel de la Juventud de Semana Santa de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. En esta ocasión, como se adelanta desde la Hermandad, la obra será de la fotógrafa Ángela García y será presentada por María López. Igualmente, el acto será guiado por la vocal de Juventud, Mariola Cortés. Nos enfrentamos a una sexta edición, una sexta edición en la que intentamos siempre renovarnos y llegar siempre a los sentimientos de los hermanos y María seguro que conseguirá arrancarnos esos sentimientos y ponernos a disposición de una nueva Semana Santa. Un cartel realizado íntegramente por los jóvenes y que pretende reflejar el papel de la Juventud de la Hermandad y su Semana Santa. Gracias a este cartel también podemos tener esa perspectiva del papel de la Juventud y de nuestras imágenes de Padre Jesús, de la Virgen, de Jesús resucitado hacia una Semana Santa que es inminente. Desde la Real Hermandad de nuestro Padre Jesús invitamos a todos los hermanos, a todos los hermanos especialmente jóvenes que quieran ser partícipes de esta nueva edición del cartel de la Juventud y nos vemos el viernes a las ocho y media en San Sebastián. Ya lo saben, será el viernes en San Sebastián a partir de las ocho y media de la tarde. Vamos ahora con la previsión del tiempo. Previsión de lluvias para este jueves, muy ligeras por la mañana y con cierta intensidad por la tarde. Por la noche los cielos permanecerán cubiertos aunque con escasa probabilidad de precipitaciones. Amanecerá con 9 grados y anochecerá con 12. La máxima a mediodía será de 17. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Tras el tiempo, como cada día, rincón de la fotografía del informativo. Pueden seguir enviándonos imágenes como las que van a ver a continuación en las que se vea el cielo con mensajes de WhatsApp al 678-59-7994. ¡Gracias! 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 Y esto han sido los titulares de hoy. Concluidos los trabajos de mejoras en tres caminos a pie de la sierra. Son arreglos en tramos de las minas, las pitas y el forestal. Presupuestados en 190.000 euros, cofinanciados por el Ayuntamiento y el Gobierno de España. Faala mantiene por tres años más su certificado de calidad ISO 9001. La renovación del distintivo ha sido anunciada hoy por el propio centro y por el área de bienestar social. El equipo de gobierno lleva mañana votación en la aprobación inicial del presupuesto municipal de 2024, en el pleno ordinario correspondiente al mes de marzo. El grupo de jazz Super Heavy Sound ofrece el próximo viernes 15 en la Biblioteca Municipal un concierto en el marco del proyecto Culturama de la Diputación de Málaga. Y la ermita de San Sebastián acoge este viernes en la presentación del cartel de Juventud de Semana Santa de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazaleno. Y eso es todo. Ampliamos estas y más noticias en las redes sociales, en la web y en la aplicación móvil. Mañana más, a la misma hora, en una nueva edición de Noticias ATV. Y ahora les vamos a dejar con unas imágenes muy particulares. Los albaricoques en flor. Unos árboles que viven este proceso de floración durante tan solo tres días y del que hemos podido ser testigos desde la Abrin Televisión en una finca a la orina. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!